... Bueno, acá estamos, está acá sentado con nosotros Gustavo Vera, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir acá esta noche. Hace un tiempo que teníamos ganas de conversar. Yo recién nací en editorial, mostraba números económicos, hablaba de conflictividad social. Yo primero quería hacer una pequeña introducción. Hoy hubo una marcha muy importante. Esta semana hubo una convocatoria a una mesa en la legislatura, realizada por vos, que sorprendió. A mí me llamó mucho la atención porque tres exponentes muy fuertes del sindicalismo argentino, Pablo Moyano, Pablo Michelli y Sergio Palazzo, estaban sentados en esa mesa, hablaron de unidad. Contame un poco, vos que estás en esto, si avanza una unidad. A ver, los datos que vos diste económicos son concretos. La mayoría de la población económicamente activa no está llegando a fin de mes, tiene grandes dificultades. Hoy una familia tipo, para poder llegar sin ninguna capacidad de ahorro con los gustos, necesita por lo menos 25.000 pesos. Vos sabés que la abrumadora mayoría no tiene ese ingreso. Incluso complementando el ingreso de una pareja, tampoco llegan. Con lo cual tenés un dato de la realidad, que es el que explica las movilizaciones masivas del 7 con el triunvirato, a pesar del triunvirato, es lo que explica la masividad de las marchas subsiguientes, la de hoy de la CTA, la de la marcha federal educativa, y la que explica la contundente masividad que va a tener el paro del próximo 6 de abril. Los reclamos que están planteando las centrales son más o menos similares y tienen que ver de alguna manera con una respuesta a estos mismos datos, a este mismo diagnóstico que vos explicabas. Volver a restituir la protección para el mercado interno, o sea, terminar con esta apertura irrestricta de importaciones que está destruyendo gravemente la industria. Ponerle control a los formadores de precios, que están de alguna manera, además poniendo sobre precios que son voluminosamente exagerados por referencia a los precios del mercado central. La cuestión de las paritarias libres sin techo, naturalmente que permitan que el salario alcance el costo de la canasta básica, y la cuestión de la revisión de las tarifas y servicios, que también está cayendo todo el peso sobre la población y nos está investigando las inversiones multimillonarias que tuvieron estas prestatarias, que no las utilizaron para actualizar ningún servicio, como en el caso, por ejemplo, del sur de Edenor, que seguís teniendo cableado del año 60, a pesar de que se han puesto millonadas de plata, el gobierno anterior, el anterior y el anterior, que se han perdido en una especie de triángulo de las Bermudas, y nunca se investiga. Bien, entonces, sobre estos cuatro puntos, las centrales que están planteando, vamos a una constatación económica social en serio, porque hasta ahora lo que hubo es un como si dialogáramos. O sea, el gobierno, siguiendo el Consejo de Durán Barba, arma un escenario, arma una foto, promete cosas que después no cumple, una paciencia enorme que tuvieron las centrales sindicales, que tuvieron los movimientos sociales, pero bueno, ante los reiterados incumplimientos, el más grave fue el de fin de año, la promesa del bono a todos los gremios, que no llegó a todos los gremios, y lo más grave era la promesa de que no iba a haber despidos durante el verano, y enero empezó con una catarata de despidos impresionante. Y frente a esto, esto que vos marcabas, los puntos de la convocatoria, el descontento social, vos creés que el gobierno, porque yo veo que sigue tensionando. Bueno, justamente como nosotros estamos viendo que el gobierno, a partir de enero, ha mostrado con el cambio de ministro, ha mostrado de alguna manera una estrategia de redoblar la apuesta todo el tiempo, de tratar de generar una conflictividad creciente, de incluso tomar el caso docente como una especie de guerra a desatar donde va a generar un caso testigo para tratar de desmoralizar y tratar de hacer dar marcha atrás al movimiento obrero. Bueno, juntamos a los referentes que creemos que son los referentes más populares y más combativos que tiene cada central, y dijimos, bueno, a ver, está en manos de ustedes que el 6 de abril no sea para descomprimir, como dijo algún que otro dirigente, sino que sea el punto de partida para arrancar realmente una concertación económica social en serio, que creo que va a costar. Va a costar que el gobierno se sienta a dialogar y va a costar que el gobierno entienda que fue votado para presidir una república democrática que tiene tres poderes, que tiene un montón de organizaciones que representan sectores de la sociedad civil con los que habitualmente en democracia se dialoga y se concerta, y no es que hemos votado ni un dictador ni un monarca, por lo tanto tendría que tratar de registrar el gobierno que la oleada de movilizaciones en este momento responde a un dato objetivo que no tiene que ver ni con conspiración, ni con movimiento destituyente, ni con kinerismo o no kinerismo, sino que tiene que ver con este dato básico que vos planteás. La industria cayó generalizadamente, no se están creando puestos de trabajo, la abrumadora mayoría tiene dificultades para llegar a fin de mes y la política se metió por la ventana y de mala manera en la casa de la gente. O sea, vos antes llegabas del trabajo, veías Netflix o la novela o Fútbol para Todos que no vas a tener más, o hablabas con tus amigos, ahora no, tenés que sacar papel y lápiz, tenés que empezar a ver qué recortás, cómo llegás a fin de mes. Este ejercicio lo están haciendo millones de personas, cientos de miles de las cuales son las que se han manifestado en este marzo, que bueno, que va a seguir escalando en la medida en que el gobierno no dé respuesta. Por supuesto que frente a esto el gobierno lejos de preparar el escenario de una concertación económica-social, intenta cooptar dirigentes, prometerles chiquitaje en materia de obras sociales, prebendas a tal o cual sector social. Bueno, frente a eso, por eso nos pareció que era muy útil que aquellos dirigentes que históricamente han sido los más consecuentes dentro de cada central, bueno, marquen un poco el norte y digan, muchachos, el 6 y el paro es contundente, pero es el principio y no el final. El principio es un plan de acción, un plan de acción que si el gobierno no modifica su política económica, tiene que continuar y profundizarse. ¿Y crees que a partir del 7 puede empezar a darse una unidad no solo de los sectores sindicales, sino también en la política? Bueno, justamente me parece que un poco el río por abajo está imponiendo esto, más allá de la mezquindad de los protagonistas. Yo creo que la unidad de las organizaciones sociales que hubo el año pasado, tiene que ver con el río profundo de la propia crisis que generaron las medidas económicas del gobierno. Ese mismo río obligó a la CGT a unirse a pesar de las diferencias enormes que hay marcadas entre sus diferentes tendencias y también obligó a la CTA a unirse. Y lo mismo creo, digamos, que va a ocurrir en el campo político. Creo que lo que el otro día se vio como expresión de principio de unidad entre sectores del peronismo y de la centro izquierda en la capital federal, también se va a empezar a ver en la provincia de Buenos Aires, entre el Grupo Establo, el Grupo Fénix, el Grupo Esmeralda. Creo que en este momento el pueblo va a castigar severamente a aquellos que dividan, porque en este momento hay una cuestión clave que tiene que ver con la supervivencia de la gente. Tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el salario, tiene que ver con las cuestiones más básicas y la oposición tiene que estar a la altura del reclamo popular, concretamente que es que este nivel de ajuste y este nivel de brutalidad y este modelo de exclusión que deja más de un tercio de la población afuera, naturalmente hay que ponerle un freno y ese freno en democracia significa obligar al gobierno a una concertación económica social. Te pregunto, para cerrar, Gustavo, vos estás en contacto permanente con diferentes sectores, bueno, tienen una fundación, la Fundación La Alameda. Así es. ¿Percibís realmente, ves, sentís que la situación social está muy compleja? La situación está muy compleja y también la situación de crimen organizado está muy compleja porque, a ver, esto de pobreza cero, desde ya que obviamente el macrismo no solamente no cumplió, sino que incrementó la pobreza como nunca, otra de las promesas del macrismo era que iba a combatir el narcotráfico, te cuento que todavía seguimos siendo el tercer exportador mundial de cocaína, te cuento que la drangueta y la DEA actúan en la Argentina regulando rutas, concretamente, y te cuento que no había allanamientos en puertos ni en aeropuertos y no se entiende por qué en el marco de toda esta catástrofe se concesionan 135 rutas para, entre comillas, pongo yo, carga y transporte. Digo, somos todo grande. Hoy estuve en una mesa interinstitucional para luchar contra el narcotráfico, varias de las que armamos en provincia. En este caso fue con el distrito de San Martín, estuvo el intendente, con el de San Miguel, con el de Malvinas Argentinas, con toda la Cámara Penal Federal y varios jueces y fiscales federales y la verdad que el diagnóstico sobre el tema es muy grave, muy agudo y, bueno, tampoco está, evidentemente, cumpliendo con su promesa de derrotar al narcotráfico. El narcotráfico sigue vivito coleando, en todo caso hubo una retracción en el mercado interno, pero en lo que tiene que ver con logística y exportación, acá sigue viva la pepa con los grandes mafias y los grandes clanes haciendo negocios multimillonarios. Lo único que sí está logrando el gobierno de Macri es la unidad de los argentinos, pero la unidad de los argentinos contra este plan económico. Eso lo está logrando en lo social, en lo sindical y dentro de poco en lo político. Sí, se nota y se nota con la gente en la calle. Te agradezco mucho, Gustavo, y te comprometo a algunos temas que me quedan en el tintero a invitarte a otro programa para hablar sobre la ciudad de Buenos Aires y algunos temas puntuales. Bueno, muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Gustavo, por estar acá esta noche. Quédense ahí porque tenemos una mesa y vamos a estar hablando de temas de economía, de finanzas...